Amado Señor, Tú que estás en los cielos y todo lo ves y escuchas, mira mi corazón agobiado de penas y sufrimientos, cansado de tanto trabajar. Amado Señor, Rey y Señor de todo lo creado, que te dignaste venir al mundo para salvarnos y darnos la vida eterna. Te agradezco infinitamente por la protección que hoy me regalaste en mi trabajo. Gracias por las injurias, calumnias y envidias que alejas de mí y de mi familia con Tu mano omnipotente. Nunca nos sueltes de Tu mano y guárdanos bajo Tu amparo, mi Dios. Dios mío, Tú conoces mis necesidades y mis dificultades. Regálame la fortaleza para afrontar con ánimo y alegría las penas y tormentos de cada día. Te entrego mi cuerpo, mi alma y mi corazón para que los invadas de Tu amor infinito y me llenes de felicidad. No permitas que mi familia se aparte de Ti por ningún motivo. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Dame Tu amor para poder descansar esta noche con tranquilidad y serenidad. Y así recobrar mis fuerzas para alabar Tu nombre santo y poderoso todos los días de mi vida. No me sueltes de Tu mano, mi Señor, porque sin Ti nada soy, sin Ti nada tengo y sin Ti moriría de dolor. Concédeme por Ti infinita misericordia, el perdón de mis culpas y mis pecados. Y te pido no tengas en cuenta las ofensas que me han hecho mi Dios. Bendice, Señor, a mis enemigos para que se conviertan a Ti y conozcan lo hermoso que es amarte y estar en Tu presencia cada noche, hablando contigo y contándote mis penas y mis alegrías. Te pido por sus familias y sus hogares para que nunca les falte nada y siempre tengan abundancia y prosperidad en sus vidas. Amado mío, acompáñame esta noche y vela por mis sueños para que pueda dormir profundamente, sin preocupaciones ni angustias. Perdóname si hoy en algún momento me olvide de Ti y me distraje con las banalidades del mundo, olvidando lo mucho que me amas. No fue mi intención olvidarme de Ti. Lo siento, mi Dios, y por eso te pido que me llenes de Tu amor cada noche para vivir en Tu presencia todos los días de mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, espero que les haya gustado esta oración. Y los invito a que le den me gusta y se suscriban a mi canal. Que tengan muy buena noche. Bendiciones para todos. Bendiciones.